Buenos días, mirad, hoy tenemos pechuga de pollo rellena de espinacas, ¿vale? Muy buena. Consejo con los ingredientes a continuación. Venga, hasta ahora. Mirad, aquí hay ocho filetes de pechuga de pollo, pero muy finitos, ¿eh? A nosotros nos gustan así, finitos. ¿Ven? ¿Qué finitos? Así. A ver, cebolla, hay 300 gramos, troceada, y cuatro ajos, laminados, ¿veis? Están ahí. Espinacas, ya lavadas, hinchitas, hay 300 gramos, ¿veis? De queso rallado hay 65 gramos, y de queso crema, ¿veis? De queso crema hay 300 gramos. La última, ¿veis? Ajá, ahí, vale. Pondremos un poquito de sal, pimienta, ahí. Sal, aceite, perdón, pimienta, y luego lo empanaremos, ¿vale? Con huevo y pan rallado, que lo enseñaré. Venga. Tengo las hortenas de fuego, para freír la cebolla, los ajos, y las espinacas. Mirad, el aceite ya estaba caliente y he tenido que echar las cebollas y los ajos, ¿vale? Ahora vamos a echar la sal. Sal suficiente para las espinacas también, ¿eh? Ahí. Y pimienta, lo mismo. Venga. Como va la cebolla. ¿Vale? Ya casi está, vamos a echar las espinacas. Bien. Ahí. Pues ya están. Ahora esperaremos un poco que se haga. No tardan mucho, ¿eh? Tardan muy poquito. Venga, pues ya te enseño. Mirad, las espinacas ya están. Apago el fuego. Ya las saco. Y las voy a poner aquí, para que se vayan escurriendo, ¿vale? Las espinacito con muy poquito aceite, o sea, que tienen nada. Pero, ¿veis? Del poco que quede, tiene que estar un poco secas, si no el relleno se me irá por los lados, ¿vale? Venga. Bueno, vamos a hacer el relleno. Venga. Vamos a poner la torriña. Así. 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 Lo que he desarrollado. Lo vamos a mezclar todo, ¿eh? Vamos a mezclar. Vamos a mezclar. Cogemos el pollo. Cogemos un pilete. Y lo rellenamos, ¿vale? Y lo cubrimos con otro. Cogemos. ¿Vale? Que no se salga el relleno, ¿eh? Empuja todo para dentro. Ahí. Y es necesario poner de palillo. Venga. Así lo rellenaremos todo. Bueno, mirad. Tengo los huevos batidos que le echaremos con un poquito de sal, ¿eh? El pollo no tiene sal. Y el pan rallado aquí preparado. Las dos filetes que ahora se ha rellenado. Y ahora, primero, pasaremos por el huevo, ¿vale? Venga. Ahí. Y luego por el pan rallado. Controlar siempre que rellene. Empujarlo. Así. Muy bien. Bueno, así, todo. Tengo un plato con papel absorbente preparado. La sartén avisa el fuego, que yo creo que ya estará caliente. Venga. Así. Ya lo vamos cayendo. Y ahí. Muy bien. Que se ponga doradito, ¿eh? Y lo giramos. ¿Veis? Ya se acabó de girar ahora mismo. Están doraditas. Ya están las pechugas rellenas fritas. ¿Veis? Están rellenas. Están deliciosas, ¿eh? Pues, si os ha gustado, dadme un like, suscribiros y activar la campanita. Venga, que es gratis, no es que está nada. Bueno, pues, muy buen provecho y un besito muy grande. Buen provecho. Gracias por ver el video.